Listo, viene Oh no, oh no Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Si, que tú mirando a esta parte No me muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Oye, ya, ya me dejas solo ver la norma Ahora me sé que te va diciendo más Ya sé que tú manos en ningún laburo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Ya, que te diga que te diga que te diga que te diga que tú estás en un oído Díganle a su papá, no tomaste peligro Hasta probar tus créditos, que terminaste perdido Después, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Oh, di, como te eléfo hasta o en Por favor, pide y acuelo ante hoy soy Oh, di, como te eléfo hasta o en el final No hay como parar lo que nos va a pasar Solo compensamos este ejercicio Ya, di, como te eléfo hasta o en el final Solo en veces que tú vas y quien tomas Hasta que tú malo y sin ningún aburro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Ya que te diga cosas al oído Para que te corra si no estás conmigo Despacito, quiero desnarte besas despacito Yo no te la voy a querer que tu laberinto Ya sé que tengo que tocar tus malos gritos Todo el mundo Quiero desbailar tu pelo, te hacer tu grito Tengo silencio en mi boca Solo agregue pocos gritos Hey Déjame de mi boca Déjame de mi boca Tú tomas de peligro Hasta provocar tus siertos Que tienen esto peligro Despacito Vamos a ser en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Bienvenido Para que mi sello se quede contigo Contigo, báilalo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hace que provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito